Hola mi querida familia, os voy a presentar el menú que vamos a hacer por menos de 5 euros van a ser estas sopitas riquísimas de ajo o castellanas unos huevos al plato, espectacular, cazuelita de barro llena de vitaminas y riquísimo sabor y un postre, un arroz con leche que es un clásico, delicioso y lo vamos a hacer súper rápido vamos a comenzar con la primera de nuestras elaboraciones que van a ser unas sopitas de ajo os voy a decir los ingredientes, los pasos para que queden súper ricas y que queden las auténticas con todo ese sabor necesitaremos una barra de pan, preferentemente del día anterior o dos días también puede ser pero que sea de buena calidad, 4 o 5 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de pimentón dulce de la vera si es posible y media cucharadita de pimentón picante que vamos a mezclar porque así da ese toquecito picante que es la gracia de las sopitas de ajo ricas bueno por aquí también necesitaremos lo siguiente que son unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra ya las tengo en la cazuela, es la que vamos a usar, en las que vamos a hacer sal y agua agua os iré diciendo las cantidades ¿vale? vamos a comenzar con la elaboración y vamos a colocar la cazuela con el aceite a calentar a bajita temperatura poco a poco no tenemos prisa porque tenemos que cortar nuestra barra entonces lo que vamos a hacer ahora es poner nuestros dientitos de ajo ya sabéis que a mí me gusta hacerlo desde frío siempre para evitar que se nos queme para ir controlando la temperatura y bueno queremos que este ajo suelte todo todo su sabor ¿vale? entonces hay que se vaya haciendo poquito a poco mientras vamos a cortar la barra de pan tenemos que hacer unas rodajitas muy 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 finas cuanto más fina sea vais a ver ahora que quito el culete cuanto más finas sean más ricas nos van a quedar estas sopitas de ajo porque antes se impregnará todo el sabor del agüita, del pimentón y del ajo ¿veis? así la corteza apenas se tiene que notar por eso tiene que ser un corte fino nos va a espesar mucho más la salsa entonces mi consejo este muy finitas para encontrar lo más suave posible esta sopa ¿veis? aquí la tengo, la barra cortadita perfecta, preparada para seguir con nuestra receta la cazuela la he separado del fuego porque empezaba a coger color entonces ahí, este es el punto no puede quedar el ajo crudo porque si no la sopa lo vamos a notar y no queda rico tiene que quedar hecho pero tampoco muy dorado porque no se tiene que ver tiene que ser del color del pan el aceite tiene todo su sabor ¿veis? ese aceitito que tengo en la cazuela tiene todo el sabor del ajo ¿vale? ahí, como si hubiera estado infusionando entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestro pimentón de calidad porque ese color rojo de las sopas de ajo es el distintivo de que están buenas de que están ricas y que tienen ese colorcito bueno, removemos no se nos va a quemar ¿vale? porque lo tengo al 2 entonces es importante eso que no queme el pimentón para que no amargue y manténgase color rojo vamos a incorporar todo el pan migas incluidas que nos hayan soltado todo dentro que va a espesar y que va a dar ese sabor tan auténtico de las sopitas de ajo si seguís mis pasos os van a quedar así con esa textura que vamos a ver al final cremositas hechas con todo su sabor ¿vale? como ya sabéis en todas mis recetas siempre, siempre os intento ayudar a que saquéis el máximo sabor a vuestros platos removemos el pan tiene que impregnarse del ajo y del pimentón como estáis viendo por aquí ¿veis? esas capitas rojas que van saliendo bueno ahora vamos a añadir el agua vamos a subir el fuego lo vamos a poner al 9 queremos que nos rompa a hervir más rápidamente ahora ya no hay problema que se queme y veis aquí tengo una jarra que tiene un litro de agua yo la estoy poniendo caliente para que me hierva antes ¿vale? entonces bueno primero añadimos ese litro de agua removemos muy bien así como estáis viendo ¿vale? que tiene que coger bien todo el pan y todo ese aceite vamos a poner un poquito más de sal vamos a remover la sal al gusto pero va a admitir mucha sal ¿vale? estamos usando agua que nos lo lleva y estamos usando pan que tiene la sal justa entonces bueno pues tenemos que ser un poquito generosos voy a añadir más de medio litro más si hacéis estas cantidades os va a salir eso una barra de pan y litro y medio de agua ¿vale? en concreto vamos a llevar a hervir estas sopitas van a pasar por varias fases ¿vale? yo os voy a ir contando por tiempos y por fases que va a pasar y vais a notar las texturas como van a cambiar mirad el pan ha engordado quiere subir a la superficie parece que nos quiere salir es momento de bajar el fuego y lo vamos a poner al 6 ¿veis? así van a pasar unos 8 minutitos pero vamos a dejar que nos hierva ¿veis? así de esta manera ahora mismo llevan 8 minutos ya está espesando ya no es agua como estáis viendo la textura del caldo la textura del caldo ha cambiado ya es más cremosito esto es lo sabroso ¿vale? vamos a dejar que nos hierva otros 5 minutos en tan solo 5 minutos vamos a pasar de esto que estáis viendo a lo siguiente que es esto fijaos ahora ya ha cogido más cuerpo están un pelín más de textura de sopa pero todo el pan está perfecto de sabor y este sería el resultado nada más sopas tradicionales caseras sin añadir los ingredientes se trataría de otra receta ¿vale? porque hay sitios que a lo mejor ponen jamón huevo etc yo os aconsejo que estas sopas las lleves a una cazuela de barro al horno para conseguir una costrita típica y rica de estas sopas pero nada más no llevo más ingredientes es un plato saludable rico que tenemos un primer plato muy económico para disfrutar toda toda la familia y llenarnos bastante y ahora que nos llega el frío es un plato muy 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 apropiado espero que os haya gustado y os haya podido ayudar en daros esa idea de un primer plato calentito económico sabroso y por supuesto lleno de sabor familia es así es así de sencillo y de humilde para poder disfrutarlo seguís mis consejos y os va a quedar como a mí esta textura de pan de salsa de sabor y os va a quedar de 10 aunque no sepáis hacerla aunque nunca la hayáis hecho os va a quedar super buena y ahora continuamos con nuestro segundo plato un clásico se trata de un pisto una base de verduritas y tartarizas con unos huevos que vamos a hacer en el horno en cazuela veréis que rico que saludable y que rápido lo vamos a hacer son ingredientes que podemos tener en casa si no tenéis un pimiento rojo por ejemplo podéis usar verdes o las verduritas y tartarizas que más os gusten ¿de acuerdo? no es una receta estrictamente que hay que seguir con todos los ingredientes entonces bueno pues en cualquier momento son ingredientes que podemos tener en el frigorífico o en nuestra despensa y nos puede salir una cazuelita como os digo de 10 bien os voy a decir los ingredientes que yo voy a usar en esta ocasión y son 4 huevos aquí voy a poner un huevo de persona pero podéis ponerlos que vosotros queráis tengo 2 carabacines grandes 2 pimientos verdes italianos 2 cebollas grandotas 3 o 4 dentes de ajo picaditos 1 cucharadita de perejil picada también después tengo aquí 400 mililitros de tomate natural triturado vamos a usar sal pimienta y aceite de oliva virgen extra estos son todos nuestros pimientos que vamos a usar bien pues lo primero que tenemos que hacer es pelar limpiar de pepitas de pieles como os digo toda la cebolla el carabacín y el pimiento y continuamos como veis ya tengo limpias las verduras y vamos a empezar a trocear aquí ya a vuestro gusto depende del tamaño que os guste pero tened en cuenta que van a ir pochaditas entonces bueno pues vamos a procurar que queden lo más enteritas que podamos y eso va a influir mucho a la hora del cocinado como lo vamos a hacer bien yo las la cebolla la voy a cortar así en una juliana un poco gordita como veis ya sabéis las personas que me seguís siempre en mis cocinas en mi cocina en mis recetas siempre hay una buena base de verduras es muy importante para cualquier cosa un sofrito bueno por ejemplo un potaje de legumbre arroz unas patatas siempre poned una base buena de verduritas que vamos a enriquecer el plato son cositas muy baratitas y la verdad es que con un montón de propiedades y vitaminas siempre os animo a ello ya lo sabéis bien pues la cebolla como veis gordita voy a cortaros un calabacín y un pimiento para que veáis también el corte a mi el calabacín me gusta cortarlo en cuartos o sea corto a la mitad otra mitad y después en rodajitas y ahora voy a cortar el pimiento verde lo primero que hago es cortarlo al medio y muy importante quitar la piel de cina hasta que va en el medio para que no amargue el pimiento y si tiene alguna semilla también retirarlo para que no se estrope un poquito el plato ni amargue como os digo bien así como veis ya está limpito de pepitas y de pieles entonces yo lo voy a cortar al medio y al medio lo doy la vuelta y voy a hacer trocitos ni muy gruesos ni muy pequeñitos así como veis ves lo que os digo siempre en las compras la importancia de un pimiento que sea tercito que brille porque fijaos como ha crujido cuando lo he cortado eso quiere decir que está fresquito vale bueno pues voy a hacer lo mismo con el otro vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra para pochar nuestras verduras así como un par de cucharadas más o menos será más que suficiente ya he encendido la vitro al máximo y lo que voy a hacer ahora es añadir los ajos ya sabéis que me gusta procuro añadirlo en frío porque así voy controlando la temperatura de ellos y no se nos quema bien pues vamos a esperar a que se nos caliente y ahora que ya empiezan a dorar los ajos como veis mirad este es el resultado de haber cortado nuestras verduras aquí tenéis fijaos que pinta más rica que saludable ya y que es una pedazo de fuente con un montón de verdurita bien pues vamos a comenzar a poner toda la verdura en la sartén se nos va a pochar conjuntamente vamos a bajar la temperatura y lo vamos a dejar tapadito ahora lo vais a ir viendo removemos un poquito y vamos a echar sal como siempre al gusto sal vamos a poner ya el perejil y vamos a añadir también la pimienta removemos y ahora ya van a empezar a sudar las verduras a soltar todo su líquido todo su agüita que nos va a proporcionar ese sabor muy importante vamos a bajar la temperatura yo lo voy a poner en el 4 y voy a ir dando huelgas pero tapadito de esta manera conseguiremos que se nos haga más lentamente que nos suelte como digo esos jugos y no se nos queme pues lo vamos a dejar así como 10-15 minutos vamos viendo después de casi 15 minutitos os voy a enseñar el resultado fijaos todas las verduras están blanditas no están hechas todavía porque las hemos tenido tapaditas y baja temperatura pero fijaos ya que están blanditas y ya os puedo decir que huele genial bien pues es momento como vamos a usar tomate natural es momento de incorporárselo ahora ¿por qué? porque este tomate nos tiene que cocinar entonces lo vamos a tener otros 15 minutitos así tapaditos y dando vueltas cada poco para que no se nos llegue ni a pegar ni a quemar ni nada ¿veis? aquí ahora se va a mezclar con los jugos de la verdura y nos va a quedar un pisto súper súper rico y como veis este es el resultado de este riquísimo pisto verduritas con tomate fijaos el agua ya se ha reducido se ha espesado el tomate está perfectamente hecho y os puedo decir que huele a gloria bien pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente en una cazuelita de barro como veis que tengo aquí bien pues vamos a colocar todas las verduritas en nuestra cazuela porque va a ir al horno entonces bueno por eso he elegido yo una cazuelita de barro y aparte porque mantiene súper bien la temperatura podemos tenerlo preparado y darle un golpecito de calor porque ya estaría listo simplemente sería poner los huevos y meterlo en el horno os lo digo porque si queréis dejarlo preparado es un plato muy muy rico y como habéis visto muy facilito que en la sartén os lo va a ir haciendo ella sola una vez colocado ya en nuestra fuente de barro lo que hacemos es coger un huevo lo cascamos aparte y vamos a repartirlos en toda la cazuela calculamos más o menos porque como van a ser cuatro que queden bien repartiditos aunque se vaya repartiendo la clara por el resto del pisto no os preocupéis porque es un plato que luego a la hora de servir es muy agradecido como veis aquí está y ahora vamos a añadir un poquito de sal encima de cada huevo y yo en mi caso también os gusta un poquito de pimienta pues añadimos un poquito al gusto y ahora con el horno precalentado a 200 grados lo vamos a dejar unos 10 12 depende minutos depende de vuestro horno según vais viendo como va quedando el huevo como va cuajando y también importante no os voy a decir el tiempo porque cada persona le gusta el huevo de una manera más hecho o menos hecho pero id controlando os digo 200 grados y vamos viendo y yo lo voy a poner en la mitad del horno con calor simplemente arriba y abajo nada de ventilador solamente calor arriba y abajo y en la rejilla del medio y este es el resultado después de poco más de 10 minutos en el horno los huevos están perfectamente hechos como veis las claras han envuelto la parte superior de ese gran pisto que hemos hecho y así de facilito es comer súper sano súper rico hace muy bien la digestión es un plato que digiere bastante bien aquí como veis ya tengo mi tirador preparado y la mejor compañía que pueda tener este plato sin duda es un buen trozo de pan para ir comiendo ir untando y disfrutarlo muchísimo muchísimo vamos a hacer un arrocito con leche cremoso ya veréis que fácil es y que súper rico va a quedar los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 200 gramos de arroz en este caso es un arroz normal que soláis consumir vosotros 200 gramos de azúcar aquí tengo canela en polvo que va a ser al gusto una pizquita de sal la cáscara de un limón ya sabéis sin la parte blanca por aquí tengo 600 mililitros de leche del tiempo caliente como vosotros lo tengáis y aquí tengo 5 medidas que son 800 mililitros de agua son 5 medidas del vasito que viene medidor vale entonces bueno pues estas 5 medidas son 800 mililitros nada más aquí tengo un colador para espolvorear después el arrocito y vamos a comenzar y va a ser así de sencillito abrimos la olla ponemos la tapadera en posición hacia la derecha y aquí ya tenemos nuestra cubeta lo que tenemos que hacer simplemente es mezclar todos los ingredientes vale pues vamos a comenzar por ejemplo con la leche así colocamos la leche ahora vamos a incorporar el agua vamos a poner nuestra pizquita de sal ahí está la cáscara de limón que esto le va a dar muchísimo sabor ya lo sabéis y vamos a incorporar el arroz ni la canela ni el azúcar se lo vamos a poner todavía vamos a remover así para mezclar un poquito los ingredientes así nada estamos unos segunditos y ya está simplemente ahora lo que tenemos que hacer es tapamos la olla recordad que la abrimos hacia la derecha pues giramos hacia la izquierda así veis el pitorrito estaba afuera veis aquí está afuera y en cuanto lo cerramos se mete para adentro bien pues ahora vamos a programarla y lo que tenemos que hacer es poner en modo de cocina así está a baja presión y la vamos a poner nueve minutos vale no sé si lo estáis viendo bien son nueve minutos de cocción es el tiempo que lo vamos a tener ella sola veis ya está pensando ya está moviendo esta filita de rayas en cuanto ya tenga la temperatura que creo oportuna para nuestra selección que hemos hecho de cocina a partir de ahí se va a parar y va a empezar a descontar esos nueve minutos pues simplemente la dejamos cocinar colocamos el botoncito en la zona donde no nos salga vapor para que se quede retenido dentro ya sabéis para que se suba el pitorrito y empiece a contar el tiempo ya está simplemente lo vamos a dejar esos nueve minutos pasado el tiempo la olla va a emitir un sonido para que sepáis que ya se ha acabado el tiempo y que ha terminado vale lo siguiente que tenemos que hacer es sacar el vapor girando la ruleta con cuidado y ya va a salir el solo para que podamos abrir la tapadera y cuando el vapor haya salido el pitorrito va a bajar entonces ya podremos abrir bien la olla así como veis este es el resultado ya de nuestro arroz que no está terminado entonces ahora lo que hacemos es remover un poquitito como veis parece que es un poquito caldoso pero no lo es luego ahora vamos a posarlo y lo tenemos que dejar enfriar y os puedo asegurar que queda de una textura riquísima vale ahora es el turno del azúcar vale se lo ponemos así enterito removemos para disolver que lo va a hacer muy rápido porque el arroz y la leche están súper calientes veis así mezclamos bien y ya lo tenemos entonces ahora a mí lo que me gusta hacer es como cualquier otro arroz es dejarlo tapado volvemos a colocar nuestra tapadera giramos y ya está simplemente como os digo como cualquier arroz lo dejamos posar yo con 5 minutos es más que suficiente porque luego tenemos que enfriarlo y bien pasados esos 5 minutos lo que vamos a hacer es abrir la tapadera aquí tengo preparadas como veis varias copas van a salir 8 postres muy generosos bastante correctos para una comida si queréis podéis poner más menos en cazoletas de barro lo que tengáis bien pues nada como os decía abrimos la olla ya tenemos el arrocito posado como veis voy a remover un poquito más y fijaos que pinta tiene si pudieras estar oliendo esto ya veréis que cremosito y que riquísimo va a quedar vale pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente cogemos las copas y servimos podéis ir retirando también las cortecitas de limón etc vale al principio como os decía va a parecer que está un poquito caldoso pero no hagáis nada más dejadlo así porque va a quedar perfecto así ponemos una cantidad generosa y lo que hacemos es tapar con un poquito de canela yo a mi lo que me gusta hacer es lo siguiente coger la canela cogemos un colador pequeñito ponemos un poquitín y vamos espolvoreando así queda uniforme y queda más bonito lo mismo esto ya sabéis que siempre va al gusto vale pues me voy a quedar haciendo lo resto aquí tengo ya este riquísimo arroz con leche como veis me han salido ocho copas como os digo muy generosas para utilizar para un postre incluso para una merienda o un acompañamiento un poco más ligero que queráis completar podéis hacerlo otra cosita yo ahora lo voy a dejar atemperar porque todavía está caliente y cuando está atemperado lo voy a guardar en el frigorífico ahí se va a coger ya esa consistencia súper rica de todas formas aún así os lo voy a enseñar para que veáis cómo queda el resultado y ya me diréis qué os parece fijaos qué pinta más rica tiene os puedo decir que está súper rico nada que envidiar a cuando hice el arroz con leche de forma tradicional podéis verlo también os voy a intentar dejar por aquí el enlace para que lo veáis bien por si no tenéis esta olla y queréis hacer ese riquísimo arroz con leche que también os va a encantar bueno pues me alegro de haber estado un día más aquí con vosotros enseñando ese tipo de recetas con esta olla como me habéis pedido muchísimo os vendré con más recetas para poder daros ideas como os decía cualquier duda que tengáis al respecto me lo decís en comentarios sabéis que os espero allí si sois nuevos como os decía al principio quedaros suscribiros activar las notificaciones de youtube para que os avise y desde aquí os mando un besito muy fuerte para todos adiós